Pero bien cumplido a la granja Y ahí viene Éxito El Rey del Sabor Los sabores por mi barrio se contrañaron Cosas con una frase muy popular La chica de pantalones muy estallados Resulta en la preferida de Cotor Real No importa que es una rubia, morena o blanca Ay, Doña León, Doña León, cortan al pasar Caramba, Doña León, ¿cómo se le nota? Caramba, Doña León, ¿cómo se le nota? Caramba, Doña León, ¿cómo se le nota? Caramba, Doña León, ay, Doña León Y ahí viene Doña León Alguna mejor prefiere no ser vestido Las otras mejor conocen la excitación Alguna se la te compra con su marido Las otras no se hallan cuenta de salvación No importa que el mono me brota Y no sea Ay, Doña León Y Doña León, no gritan al pasar Caramba, Doña León ¿Cómo se le nota? Caramba, Doña León Se le mira todo Caramba, Doña León ¿Cómo se le nota? Caramba, Doña León Ay, Doña León Y empieza el swing Veracruzado Sigue la boqueando, Chavo Caramba, Doña León Caramba, Doña León ¿Cómo se le nota? Caramba, Doña León Se le mira todo Caramba, Doña León ¿Cómo se le nota? Caramba, Doña León Ay, Doña León Oaxaca Siapas Tabasco Y todo el sureste ya lo bailan Almagra, Sayula San Isidro Lo están bailando Y en el mangal También lo bailan Caramba, Doña León ¿Cómo se le nota? Caramba, Doña León Se le mira todo Gracias Caramba, Doña León ¿Cómo se le nota? Caramba, Doña León Caramba, Doña León les ha otra vez Caramba, Doña León Los lugares Caramba, Doña León